Me voy a permitir hablar un poco y relatando todo lo acontecido y todo lo que hemos vivido. Primero a la profesora Leni y a Sebastián. Profesora Leni que me forjó el cáncer como hombre. Sebastián que me enseñó la disciplina deportiva. Adicto que me llevó a la dirigencia del fútbol en nuestro departamento y en el país. A las primeras autoridades que nos guiaron y nos apoyaron. Está presente don Huáscar Aguilar acá, quien nos apoyó, nos ayudó en los momentos más difíciles que tenía Bacadilla. Al doctor Pereira, que aparte de su aporte y su apoyo, con su familia siempre estuvieron. A su hijo Juan, que también fue jugador del club Bacadilla, agradecerle. Quiero iniciar agradeciéndole al pueblo pandino por las oraciones, por ese sufrimiento que tuvieron el 24. Si hoy Bacadilla está en el fútbol profesionales, gracias a ustedes. Por eso les voy a agradecer eternamente a cada uno de ustedes. Y les voy a pedir, les voy a rogar que sigan a Bacadilla así como lo hicieron en ese final. No los vamos a defraudar. Les aseguro y se los prometo que nosotros vamos a ir adelante y este equipo va a estar mucho tiempo en el fútbol profesional. Quiero agradecer al comandante Terraza y al comandante de la policía departamental por el desprendimiento que han tenido en apoyarnos, en buscarnos a nosotros para ayudarnos, para apoyarnos en absolutamente todo. Muchísimas gracias, coronel, por todo ese apoyo y todo lo que hace por nosotros. En relación al torneo del año pasado, Papito, Ana Lucia, el doctor Torres, el doctor Iván Espada, nos vinieron ayudando constantemente. Fueron fundamentales para todo ese proceso. Fundamentales. Moisés Macuapa, el doctor Frank Navia, por ningún motivo no pudo asistir hoy, pero mi agradecimiento, porque son los que nos han dado el impulso cuando nosotros estábamos empezando una nueva etapa que desconocíamos totalmente, que era el fútbol profesional. A Integra América. Integra América ha sido el pilar y el apoyo que necesitábamos nosotros. Ya venimos en una parcería más de cinco años y nunca, nunca nos dejaron solos. Gracias Beto, gracias a tu esposa por todo ese apoyo. Y este año, cuando no soñábamos de cómo íbamos a hacer las cosas, nos aparece la familia Arce y viene y nos dice nosotros le vamos a apoyar con el material deportivo, vamos a motivarlo. Y de verdad, gracias a don Ronald, gracias a su esposa y gracias a sus hijos por todo ese apoyo y ese desprendimiento que han tenido. ¡Gracias!